Bueno, mucha tranquilidad. Creo que la afición necesitaba un triunfo de estos. Estaba urgida y creo que lo disfruten ellos, porque me imagino que han esperado mucho tiempo. ¿Qué tan diferente se siente celebrar con un estadio así, a uno lleno? Totalmente diferente. Bueno, no creo tanto revancha, sino que creo más en la perseverancia de mantener una idea de juego, de luchar, de trabajar, de fomentar la credibilidad de un grupo. Y creo que se ve plasmado en tres torneos. Dios sabe por qué hace las cosas. Me ha tocado esperar los dos anteriores y a la tercera la vencida. Y yo creo que cae en buen momento para Zapriza. ¿Esoñaste esto desde el primer momento que llegaste a Zapriza, a liga menor? ¿Esoñaste como levantar una copa como técnico? ¿O tener unos músicos ante un jugador? Bueno, por supuesto. Desde una vez que yo fui, bueno, decidí ser técnico. Siempre dije que quería dirigir este equipo, que era el equipo que me había dado mucha gloria como jugador. Y ahora me toca la oportunidad como técnico. Y creo que gracias a Dios se dio el torneo. Que la gente necesitaba, ¿verdad? Porque había mucha presión. Para nadie es un secreto. Así que que a los disfruten los morados es para ellos.